Terminar por un tiempo lo reconozco fue un error Y ahora que me arrepiento dices que te va mejor Me fui a buscar, quise probar el sabor de otras bocas Pero al final me salió mal, aquí me ves Ahora tú dices que no te hago falta Que ya la vida va mejor sin mí Que ya la cuenta te quedó muy clara Lo que tú sumabas yo lo dividí Ahora te digo cómo me haces falta Que cada día va peor sin ti También la cuenta ya la tengo clara Tú ganaste todo Y yo el que te perdí No te imaginas cómo te extraño Se me hace un año la madrugada Llamé a tu amiga para un consejo Dijo contigo no quiere nada Mira cómo me derrumbo Sin ti se me acaba el mundo Caí en lo más profundo Ahora tú dices que no te hago falta Que ya la vida va mejor sin mí Que ya la cuenta te quedó muy clara Lo que tú sumabas yo lo dividí Ahora te digo cómo me haces falta Que cada día va peor sin ti También la cuenta ya la tengo clara Tú ganaste todo Y yo el que te perdí Me fui a buscar Quise probar El sabor de otras bocas Pero al final Me salió mal Aquí me ves Ahora tú dices que no te hago falta Que ya la vida va mejor sin mí Que ya la cuenta te quedó muy clara Lo que tú sumabas yo lo dividí Ahora te digo cómo me haces falta Que cada día va peor sin ti También la cuenta ya la tengo clara Tú ganaste todo Y yo el que te perdí 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 Gracias.